La anécdota vintage, José María Listorti recordó su paso por el bailando en el año 2010. Cada ocasión en que el humorista, José María Listorti cuenta sus míticas anécdotas de sus trabajos en Videomatch. El ciclo de Marcelo Tineggi, suele sorprender con algún hecho que no se conocía. En esta oportunidad, el cómico fue invitado a la AMI en un mano a mano con Ángel de Brito y las Angelitas y confesó los motivos por los cuales no volvería al bailando. No hay posibilidad de volver al bailando, ese año que estuve, también había estado Lorenzo Lamas y yo entré con una Harley Davidson tremenda y lo tenía que reemplazar. Yo pensé bueno, soy un genio y me lo queo como él, pero entro con una moto como si fuera un delivery y estando atrás de la pantalla sopa me dice que pruebe la moto comenzó contando el humorista. Yo le pregunté si era muy difícil y me dijo que no, entonces dije para que la voy a probar pero lo hice igual. Arranqué y me fui, crucé toda la pista, las bailarinas estaban por arrancar y yo me rompí toda la muñeca. La escenografía, el plasma, me quebré el dedo continuo. Para cerrar la anécdota, confesó que luego del episodio lo eliminaron del programa y las panelistas no lograron contener la risa. Y después de pasar escuché la música de Marcelo que estaba arrancando y me dijeron que no podía salir. Debutaba ahí y fui directo al teléfono y obviamente perdí. En la historia de los bailando del mundo. Fui el único participante que no bailó y quedó eliminado. El humorista José María Listorti estuvo de visita en el programa de Ángel de Brito. Lam, donde hizo un gran repaso por su carrera y los distintos programas en los que participó. Durante el repaso, el conductor le consultó por su matrimonio y todo el piso se enterneció con la respuesta de Listorti. A Mónica la conocí trabajando, hace 18 años ya. Es una compañera que, si hay otra vida hice las cosas bien. Porque el premio más grande que tengo es Mónica, es impresionante. Comenzó explicando José María mientras se le quebraba la voz por la emoción. Cuando el conductor indagó un poco más en los sentimientos del humorista, Listorti no dudó en confesar cómo es la relación con Mónica González y su intimidad. Me hace feliz, no sé cómo explicarlo. Es como cuando volves a tu casa con ganas. Y me espera con el mate y hablamos y proyectamos viajes. Hacemos mucho, mucho de lo que grabamos para las redes es idea de ella. Antes de cerrar, José Emma destacó una particularidad de su relación que emocionó a las panelistas de LAM, si discutimos. Por supuesto, pero por pavadas. Tenemos una premisa que la cumplimos la mayoría de las veces que es no irnos a dormir peleados. Nos podemos pelear durante todo el día, pero a la noche tenemos que abrazarnos. Darnos la mano, hablar de lo que pasó. Es mutuo. Ella me hace feliz y mis hijos también. Ella me hace feliz y no odiódode. Ella me hace falta igual que el Аne CAllo tenga muchas partes. Gracias.